Me mató tu cuesta de poesía Poesía, poesía Siempre que no se sea Poi te prende la mano E te porto a montaña con la vida Ah, no seas più bambina Non sorridi per niente Scopri de ser donna Me mató tu cuesta de poesía Poesía, poesía Me mató tu cuesta de poesía